El escándalo que vivió Livia Brito al arremeter físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún Desató cientos y cientos de consecuencias en la vida de la actriz Y es ahora que cada vez salen muchos más trapitos al sol ¿Sobre qué fue lo que sucedió realmente ese día? Ya han pasado algunos meses, pero ¿qué estará haciendo la actriz ahora? En cuestión de segundos la vida de Livia Brito cambió por completo Ella estaba muy relajada, muy tranquila en Cancún con su novio Mariano Martínez Cuando de repente arremetió físicamente en contra de un fotógrafo llamado Ernesto Cepeda Cuando salieron las primeras imágenes todos nos quedamos en shock Lo curioso es que la actriz en un principio negaba todo lo sucedido Hasta que salieron los testigos divulgando tanto imágenes como videos En un parpadeo Livia Brito ya se había quedado sin su papel de médicos línea de vida Y también de la nueva telenovela que le pasa a mi familia Hasta este momento todavía se rumora que su contrato con Televisa no se va a renovar Después de mucho, mucho tiempo Livia Brito salió a disculparse Pero todavía nos quedaba la duda de por qué la actriz había actuado de esa manera Livia Brito jamás reveló por qué se originó el problema Y fue cuando la pregunta cambió Y empezamos a cuestionarnos por qué ella no quería ser captada en esa playa Mientras estaba con su pareja ¿Por qué Livia Brito no quería que la vieran con Mariano Martínez? ¿Será porque este joven es 11 años menor que ella? Pues déjame te platico que la verdad es que Mariano Martínez ni siquiera es su novio oficial Parece ser que el joven era únicamente un amante Al cual ella le pagó para escaparse a la playa Mariano Martínez es un joven venezolano que llegó a México buscando un mejor futuro Y lo encontró trabajando en un club nocturno Él era un bailarín tipo del solo para mujeres Y también se dedicaba a ser acompañante de mujeres bastante adineradas Parece ser que Livia Brito estaba hasta el gorro de sus múltiples decepciones amorosas Por lo que contrató al joven para que fuera su amante Y viajara con ella bien feliz y contento Esto por supuesto sin que hubiera algún sentimiento de amor, cariño, pasión o demás Tal parece ser que la mala fama que tenía Mariano Martínez Fue lo que provocó el desespero en la actriz Ella se sacó muchísimo de onda cuando fueron captados besándose en la playa Por lo que hizo hasta lo imposible para que esas fotografías no salieran a la luz Pero ¿por qué tanto misterio? Pues déjame te cuento que por ahí se dice un secretillo a voces Que Livia Brito mantiene una relación con un muy, muy alto ejecutivo de Televisa Y lo que quería era evitar a toda costa Que él se enterara de su amorío con Mariano Martínez Porque la cosa es que el ejecutivo también es su amante Pero entre amante y amante hay que tener respeto Parece ser que este ejecutivo de Televisa es muy celoso Y cuando por supuesto que sí se enteró de la noticia Livia Brito le dijo que ella regresaría si él le ofrecía un muy buen protagónico O sea que todavía se pone sus moños Mientras eso sigue pasando y la situación se arregla en general con Ernesto Cepeda Livia Brito sigue disfrutando de su romance con Mariano Martínez Pero no todo es miel sobre hojuelas Parece ser que Livia Brito se enamoró de él perdidamente Pero el amor no es correspondido Que Mariano Martínez se enamoró pero de la cuenta bancaria de Livia Fuentes muy, muy cercanas al joven aseguran Que él únicamente la está utilizando para salir de la pobreza Ya que gracias a la ayuda de la actriz él dejó de ser bailarín Y ahora hasta trabaja como entrenador personal Es más con decirte que Livia Brito hasta le compró un gimnasio Para que él pudiera sacar todo su potencial Desarrollar su negocio Además de que también le está ayudando con su carrera en nutrición Lamentablemente hasta el día de hoy Livia Brito todavía no tiene su caso Con el fotógrafo resuelto Por lo que así que digamos disfruta, disfruta la vida La verdad es que no Pero dime tú qué opinas al respecto Ya sabes que en estos videos a mí me fascina leer todas tus opiniones Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Qué crees que pase con la carrera de Livia Brito? ¿Crees que gracias a este nuevo amorío con Mariano Martínez Ella ya no regrese jamás a Televisa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye